La muñeca de Miss Poli Estaba enfermita y ha llamado al doctor A que venga de emergencia el doctor Llegó con su sombrero y maletita Y llamó a la puerta con un toc, 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 toc Asentió con la cabeza al mirar a la muñequita Y le dijo a Miss Poli que la cueste en su camita Escribió en un papel el nombre de la medicina Volveré por la mañana si ella sigue enfermita La muñeca de Miss Poli estaba enfermita Y ha llamado al doctor a que venga de emergencia el doctor Llegó con su sombrero y maletita Y llamó a la puerta con un toc, 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 toc Asentió con la cabeza al mirar a la muñequita Y le dijo a Miss Poli que la cueste en su camita Escribió en un papel el nombre de la medicina Volveré por la mañana si ella sigue enfermita La muñeca de Miss Poli estaba enfermita Y ha llamado al doctor a que venga de emergencia el doctor Llegó con su sombrero y maletita Llegó con su sombrero y maletita Y llamó a la puerta con un toc, 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 toc Asentió con la cabeza al mirar a la muñequita Y le dijo a Miss Poli que la cueste en su camita Escribió en un papel el nombre de la medicina Volveré por la mañana si ella sigue enfermita Volveré por la mañana si ella sigue enfermita ¡Vamos!